Un nuevo premio entregando acá en la agencia 7001 Darío Bújer Así que por suerte con el Telebingo venimos todos los fines de semana que hay sorteos entregando premios En el último sorteo salió otro bingo también acá donde Darío Así que bueno, acá acompañando a los agencieros y entregando los premios En este caso un monto importante, 100 mil pesos 100 mil pesos para una vecina, así que bueno, espero que lo disfrute Y más en estas épocas así que le viene bien Así que bueno, acá esperando también ya la próxima semana Vamos a tener otro premio para entregar también justamente con Darío Del Telebingo que se hizo el fin de pasado Así que ahora tenemos el próximo Telebingo en el mes de enero, el día 26 Así que bueno, acá esperando los sorteos Y trabajando con todos los agencieros de la zona y de la comarca Con, poniendo el hombro por ahí, con estos tiempos difíciles Por ahí el Telebingo por ahí cuesta un poquito Pero bueno, acá vamos trabajando de a poco Una vez que gana, la primera vez que gana Así que bueno, ahí le entregamos recién el premio Ella nos contaba que siempre jugaba, hace años Pero es la primera vez que ganó un premio con el Telebingo Sí, la señora es la vecina cada vez que él Sí, venimos con una racha importante de hace varios años El año que pasó hemos salido favorecidos con varios premios Es súper, súper importante y en este caso es un caso especialísimo Porque se trata de una clienta que nos compra hace 20 años Entonces la alegría es doble y bueno, ojalá que pudieras repetirse Con tantos clientes que nos acompañan semanalmente con este popular juego La venta de cartones se estancó un poquito Pero yo te diría que va a mejorar Porque ya no hay suspensiones de sorteo Sino que ya se ha regularizado bastante La gente ya lo está empezando a ver, por ejemplo, por Canal 4 Y eso nos acompaña muchísimo en la venta Turistas atendemos muchísimo Desde el 2 de enero en todos los juegos No solamente en el Telebingo Sino que son asiduos visitantes por un loto, por un kini Bueno, eso nos llena de satisfacción Cambia, como quien dice, buscan la suerte en otro lado Y vienen a atentarla por acá, en la agencia 7001 Que la conocen en toda la provincia Así que estamos muy contentos Hemos terminado el año bien y hemos comenzado de la misma manera